La cantante Leona Luis ha roto con su novio. Según el diario The Sunday Mirror, la relación que mantenía desde hace más de una década ha llegado a su fin. La cantante salía con su amor de la infancia Lu al cama. Y aunque el noviazgo ha estado bajo presión durante los últimos tiempos, al final ambos se han dado cuenta de que este no iba a progresar. Según los más próximos a la pareja, asegura este periódico, el horario que lleva Leona supone establecerse en Estados Unidos, mientras que Lu reside en Londres. Por su parte, el hasta ahora novio de la cantante ya ha publicado su estado de ánimo en una red social.